La refinería de petróleo de Santiago de Cuba tiene su representante en el Comité Central del Partido. Irene Barbados valora el papel de la organización en el impulso a la empresa estatal socialista como actor principal de la economía. Si no somos más eficientes en estos momentos actuales que han sido ya largos, este tiempo en que la situación cada vez se hace más compleja, si no buscamos la mayor eficiencia, si no buscamos la mayor prontitud, realmente se podría tornar mucho más difícil la situación. Si no sabemos lidiar de la mejor manera con el déficit que es real, que no es solo en Cuba, que el mundo entero, el tema del combustible se hace mucho más complejo. Pero bueno, existe el compromiso de todos los trabajadores del sistema CUPES realmente en prepararnos, tanto desde el punto de vista partidista, tanto desde el punto de vista de los núcleos, de los comités de UJC, de la CTC, de que exista esa mejor respuesta hacia la población en el tema del combustible ante este déficit actual. Desde Ciego de Ávila, José Alberto González está presente en el cuarto pleno del Comité Central como uno de sus miembros y como parte de ese sector decisivo para la producción de alimentos en Cuba. Allí, en la base, se viven los retos y la inconformidad ante una demanda no satisfecha. Nosotros creemos que cuando tengamos el problema resuelto, sea cuando esté en la mesa el cubano toda la comida que se necesita para satisfacer todas sus necesidades. Trabajamos, trabajamos todos los días más, con condiciones adversas, que sí, con todo lo que sabemos, desbloqueo, toda la pandemia que hemos pasado, es decir, la necesidad de los insumos que están importantes para la producción agrícola, y eso estamos tratando y es el llamado que tenemos los cooperativistas. Además, es el accionar de ellos, el día a día, de tratar de mitigar todas esas deficiencias, ¿con qué? Con más esfuerzo, con más sacrificio, con más trabajo para obtener mejores resultados. En este cuarto pleno se dedicó un espacio del debate a los jóvenes, a la cantera de las filas del partido, y a quienes, militantes o no, apuestan y aportan al desarrollo del país, a su cultura, a su historia. Así lo ratifica desde la Universidad de Holguín, Anabel Naranjo. Una juventud que se ha crecido en estos años, una juventud con la cual hemos podido contar a lo largo del proceso revolucionario, pero una juventud que indiscutiblemente tenemos que seguir escuchando, tenemos que seguir aprendiendo de ella, y tenemos que continuar dándoles tareas de impacto para su propio proceso educativo. De todo lo que tenemos que hacer en función de la enseñanza de la historia y del marxismo, cómo hacemos que le llegue a nuestros estudiantes de una manera más amena, de una manera más contextualizada, de hacer aquellos debates que ellos están necesitando hoy en día, por ejemplo, en nuestras aulas universitarias, y cómo ellos son entes de cambio en todo el proceso de transformación también de la sociedad, de nuestros sectores económicos. Cuando se habla de transformación del trabajo político e ideológico, necesariamente hay que pensar y actuar por la unidad. Martí decía que ser culto para ser libres, y Fidel decía que lo que nos iba a decir era no cree, sino lee. Yo creo que ahí están los dos principios de la revolución cubana más importante, Es decir, cada cubano, cada persona debe cultivar la cultura. Esto quiere decir educación, conocimiento, sentimiento, desarrollo incluso de la inteligencia, en función de un país cada vez mejor, y en función de una colectividad humana, y en función de un mundo mejor que siempre es posible. Tiene el partido en la fábrica, en el surco, en la escuela, allí donde se viven las principales transformaciones, el desafío de llegar a todos, de debatir y de encontrar soluciones a los complejos problemas que enfrenta hoy el país. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.